Gracias. Just chill here. No, man. Hola, amigos. Yo soy Alex Grun y soy representando... Soy representando el Partido de Sueño. Yo creo en Bronzilandia y qué pasa aquí. Yo quiero resolver estos problemas. Como ustedes quieren una ciudad mejor. Como ustedes soy que hay problemas. El paro asciende al 15%. Los impuestos son irosinables. La ciudad social, la educación pública, la policía y los parques son libres. Y yo sé las soluciones. Creo que ustedes merecen una mejor ciudad. Esta ciudad es Bronzilandia. Un vote para mí es un vote para una ciudad con paz y la justía. La semana pasada escucho las voces de gente de Bronzilandia en Occupy Bronzilandia en el patio. Ellos me inspiraron y soy simpática de este movimiento. Ahora yo sé que hay problemas que necesitamos discutir. Vamos a arreglar la económica para todas las clases. Cada persona debe tener dinero, una casa y un trabajo. Ahora los problemas no los tienen. El problema es que solo la gente rica tiene el dinero. Necesitamos el dinero para mejorar nuestra ciudad. Ustedes van a pagar los impuestos que pueden pagar. Me ayudaré de que la gente tiene que dar el mismo porcentaje de su dinero a los impuestos. Estos impuestos son impuestos justos. Si tienen menos dinero, ustedes van a pagar un impuesto más bajo. Para tener justicia, todos contribuyen a una parte igual que ellos tienen. En el futuro no tendremos este problema porque más trabajos serán para las profesiones inteligentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Es la ciudad más inteligente? Vamos a mejorar la educación y construir más escuelas. Las escuelas nunca tienen tanto dinero para funcionar. Voy a incrementar la cantidad de dinero de los impuestos dados a la escuela pública. Porque la educación es muy importante y que da lugar a un futuro mejor con menos problemas. Nuestro futuro está en las escuelas, con los estudiantes que pueden ser inteligentes. Cuando las escuelas son mejores, más estudiantes quieran ser estudiantes y tendremos menos delincuentes. Después de la escuela, los graduados a veces no tienen trabajo. Tres de cada 25 graduados son desempleados. El problema ahora es que los estudiantes terminan la universidad y no encuentran trabajo. Vamos a tener más oportunidades para estas personas. Hacer un sistema que ofrece un trabajo a cada persona que lo necesita. Los estudiantes no podrían robar las tiendas si están escribiendo las cartas para un negocio local. En este sistema, el empleo va a ascender y el económico va a mejorar. Vamos a crear trabajos para todos que necesitan trabajo. Cada miembro de Bronxilandia tendrá una tarjeta de identidad. El número en la tarjeta es el número de trabajo. En una computadora, los números significan cosas diferentes. Su trabajo depende de su educación, experiencia y actividades criminales. Esta es la solución de muchos problemas. Por ejemplo, en Occupy, Bronxilandia, vi muchas pancartas con las palabras pesimistas. La policía es corrupta. Instalemos más cámaras en las camiseras y cada policía debe tener una entrevista más estricta. Aquí hay trabajos. Necesitamos entrevistas. Tenemos más trabajos. La policía será beneficio para nuestra ciudad. Abre justicia. Sin embargo, habrá justicia para todos. Por ejemplo, ahora la bolsa sigue teniendo beneficios cuando la gente pierde sus casas. Puede aprobar una ley. La gente no podrá comprar nada de bolsa si son muy pobres porque es muy peligroso. La bolsa será justa. La bolsa beneficia a todos y no da nada a nadie. Luego, tendremos dinero para mejorar la seguridad social. Vamos a crear una ley para cubrir las necesidades de todos. Hay muchas personas que sufren porque ellos no tienen un doctor. En el futuro, las necesidades serán cubiertas. Todos los ciudadanos de Bronxilandia podrán ir a un hospital sin preocuparse del coste. Cada persona quiere libertad, ¿no? Con el dinero vendrá la libertad. Nada más tendrán que ser esclavos de las manos de políticas. ¿Por qué? Tendrían respeto. Tendrían dinero. Digo a los jóvenes de Ocupa Bronxilandia. Esto no es para mí. Es para ustedes. Escúchame. Piensa en Bronxilandia. Esta es la solución. Un futuro mejor para los niños en un económico buenismo. Crean y aprendan en un mundo de oportunidad. Escúchame. Esta es la solución. Voten para Alex Grun. Gracias.